Bien, vamos a hablar ahora con Carla de estos extranjeros que vienen a la Argentina a hacer turismo, pero también vienen para hacerse intervenciones quirúrgicas y todo se paga al dólar ULU, ¿o no? Al dólar Botox, podríamos decir también. O al dólar físico, ¿no? Total, hay tanto ya. Bueno, bueno, la realidad es esta, con un cambio que los favorece mucho, que les conviene, llegan al país al grito de DM2 buscando, sí, intervenciones quirúrgicas, tratamientos de salud, bienestar e incluso tratamientos en contra de la obesidad. Según la Cámara Argentina de Turismo Médico, jamás había escuchado que existía, pero existe. Una Cámara Argentina de Turismo Médico. Cámara Argentina de Turismo Médico desde antes de la pandemia. A esta parte ha crecido este tipo de turismo un 260% y, la verdad, deja alrededor de 250 millones de dólares al año o más. Y esto es un montón. Pero para hablar de la realidad que viven en sus consultorios diariamente, nos habla el doctor, el cirujano plástico Adrián Movilia y la oftalmóloga Adriana Titium. Argentina siempre fue un destino atractivo para todos aquellos pacientes que quieren venir a nuestro país a realizarse procedimientos médicos y específicamente procedimientos de cirugía estética. Esto ha crecido en los últimos años y se debe fundamentalmente, creo, a los altos estándares de profesionales médicos que tenemos en el país, a la infraestructura y tecnología médica que ofrece la Argentina y también porque resulta muy favorable el cambio y el procedimiento termina resultando más económico comparado al mismo procedimiento en otros países de la región. Siempre recibimos turismo médico de los países limítrofes como Paraguay, Bolivia, pero esto era en general de poco recurso, de bajo recurso económico y venían a nivel hospitalario. Todos sabemos que en el hospital se atienden muy bien y vienen mucho. Sin embargo, lo que ha aumentado claramente ahora es los pacientes que tienen poder adquisitivo extranjeros que vienen en forma privada. Sin mucho de Paraguay, yo estoy recibiendo fácilmente dos pacientes por semana de lo que es Latinoamérica. Particularmente en mi consultorio recibo pacientes de Estados Unidos, Canadá y España como los países que más frecuentemente nos visitan y dentro de la región, sin dudas Brasil, Chile y Uruguay. Estos son pacientes que vienen especialmente a la Argentina a realizarse un procedimiento quirúrgico, pero también tenemos pacientes argentinos que viven en el exterior y que vienen a la Argentina a visitar familia o amigos y aprovechan esa visita para realizarse algún procedimiento quirúrgico o no quirúrgico. Bien, decías que dejaba este turismo salud unos 250 millones de dólares en el país. Sí, al año en el país actualmente, de ahí para arriba. También se ahorran alrededor entre 40 y 80% en las intervenciones dependiendo de cuáles se trate. Vamos a ver algo en números, algunos de estos datos. La práctica médica local, como te decía recién, puede llegar a estar un 75% menos que en Estados Unidos. Bien. Las videoconsultas, que esto es un tema aparte, en Argentina pueden llegar a salir de 30 a 50 dólares cada videoconsulta y afuera unos 200 dólares o más. Videoconsultas por distintas cuestiones. Puede ser porque uno quiere una segunda opinión de un médico argentino o porque si te vas a venir a operar acá, primero mandas los estudios, tenés las consultas previas. Todo lo previo, la preparación A. Luego, por ejemplo, los procedimientos cardiovasculares que también están en primer lugar de los más buscados salen a Argentina unos 15 mil dólares de base. Y en Nueva York, por ejemplo, la misma operación, 150 mil. El 10%. O sea, no, el 10% no, muchísimo más, imagínate. Claro, exactamente, es el 10% de lo que sale ahí. El que paga es el 10%. Una locura. Y vos dirás, bueno, pero ¿cuáles son las operaciones? Porque yo antes hice el chiste con el dólar Botox. Pensás, bueno, seguro es, se vienen a poner. Porque no solamente la práctica, la mano de obra, digamos, es más barata, sino que muchas veces los mismos insumos que se necesitan afuera son también más baratos en nuestro país, incluso fabricándose en el extranjero. Es algo rarísimo. Los que más se piden, los cinco más pedidos. Tratamientos invasivos cardiovasculares, cirugía estética y reparadora, cirugía traumatológica y a estos le siguen otro tipo de tratamientos como los quirúrgicos oftalmológicos, neurocirugía y tratamientos de rehabilitación también de cirugía neurológica, pero también hay cuestiones vinculadas a la pérdida de peso, a la calidad de vida, al trasplante de médula ósea, en fin. Toda la amplia gama de la medicina. De la medicina y de la cirugía también. Y por otro lado, algo de lo que también hablaban estos especialistas a quienes consultamos es otra rara moda que tiene que ver con vivir en el extranjero pero tener una medicina prepaga en nuestro país. Los procedimientos más solicitados son, en general, todos los de cirugía de modelación de contorno corporal. Es decir, lipoesculturas, abdominoplastías, lipotransferencia glútea e inclusión de prótesis mamarias. Y en segundo término, toda la cirugía de rejuvenecimiento facial, ya sea lifting o cirugía de párpados. Y lo que es muy llamativo son los pacientes que se van a la Argentina para trabajar, para estudiar o lo que fuera, porque esto sí ha habido mucho éxodo. Sin embargo, mantienen las prepagas, siguen pagando las prepagas y vienen una o dos veces por año, vamos, a través de las prepagas, viviendo en el extranjero. Yo vivo mitad de mi tiempo aquí y mitad en Estados Unidos. Y lo que veo muy frecuentemente son personas que eligen pagar una medicina prepaga aquí en la Argentina, que ante cualquier problema de salud, toman un avión y se atienden aquí en el país. Pero esto no solamente porque les resulta más económico, sino porque confían en los profesionales que tenemos en la Argentina. Bien, eso influye también en el alto nivel profesional de los médicos argentinos, ¿no? Sin lugar a dudas. Y el bolsillo. Y el bolsillo. Y también pensaba recién que en otros países, hay muchos países donde no existe la medicina pública en nuestro país, hay medicina pública y hay mucha medicina, hay intervenciones quirúrgicas reparadoras de distintas cuestiones, ¿no? Pero, por ejemplo, en Canadá, a veces para conseguir un turno para una operación que no es de riesgo de vida, puede llegar a pasar cinco meses hasta tener el turno para esa intervención quirúrgica. Lo cierto es que este mal llamado o raramente llamado turismo salud deja muchas divisas en nuestro país. Y bueno, si nos eligen por la calidad médica, pasean. Nos dejan...